Bueno, antes de pasar a la cena, Joaquín, en una de tus últimas intervenciones aquí dijiste que una novela sin erotismo era como un jardín sin flores, que solo lo sabían hacer los japoneses. Entonces, supongo que en esta novela las páginas más o menos eróticas te corresponderán a ti, no a Rubén. ¿Por qué? Porque Rubén no se atreve a meter a su bisabuelo en la cama. Es una buena respuesta. De hecho, he de decir que suavicé las escenas. Parte de lo que Joaquín metió, que era muy interesante de leer, pero era mi familia, decidí que no. Como siempre, Ángel, cuando hay poesía nos detiene en el verso. Y es que tiene una agudeza especial para seleccionar el pasaje exacto. En el libro también, y nos va a leer alguno, muy demostrativo. Me gustaría leer el discurso que dio Melchor cuando entregó la capital. Me parece un pasaje muy... no por desmerecer a los autores, sino por coger al auténtico Melchor en este momento. Sí, me parece un momento muy... Pueblo de Madrid, todos me conocéis. Soy Melchor Rodríguez. Hablo en representación de vuestro ayuntamiento como vuestro alcalde en estos momentos difíciles. Pueblo de Madrid, juntos habéis sufrido la letal violencia de la guerra y habéis demostrado vuestra entereza de corazón y la valentía que sólo albergan los grandes hombres. Ahora es el momento de demostrar nuestra dignidad y la entereza de vuestros corazones. Sé que son momentos difíciles para todos, que hemos sufrido demasiadas muertes y todos tenemos hermanos perdidos en cada rincón de España. Juntos hemos forjado nuestra resistencia en una guerra fratricida que ha durado demasiado tiempo, pero que está dando sus últimos extertores. Hemos perdido esta guerra juntos e igualmente juntos vamos a reconstruir esta ciudad y una paz duradera, paz sin rencores para todos los españoles. El enemigo ya está entrando en Madrid. Nos han prometido que van a hacerlo sin violencia. Guardemos nuestras banderas para mejores tiempos y permanezcamos en nuestras casas tranquilos y esperando con la mejor de las disposiciones. En unos minutos voy a hacer entrega de esta heroica villa a quienes entran con sus tambores de victoria. En estos instantes amargos os pido sólo una cosa. Serenidad. Se ha sufrido ya demasiado en esta ciudad que ha dado siempre ejemplo de sacrificio, de valentía y de tesón. Me dirijo finalmente a todos los funcionarios del ayuntamiento, hayan sido depurados o no, para que regresen a sus puestos y ayuden a ordenar el cambio de poderes. También a los policías, guardias de asalto y cuerpos de seguridad municipal. Madrileños, hagamos frente a la adversidad con sensatez y buen juicio. Vivamos en paz, cicatricemos nuestras heridas y despidamos esta guerra que nunca debió empezar. Vivamos, vivamos. Me ha permitido. Me ha permitido. Me ha permitido. Me ha permitido. Tiene sus veleidades poéticas. Sí, además pintaba. Y si un paria de la tierra pregunta, ¿qué es lo que encierra dentro de sí el anarquismo? Se lo explicarás tú mismo, como su doctrina indica. Anarquía significa belleza, amor, poesía, igualdad, fraternidad, sentimiento, libertad, cultura, arte, armonía. La razón, suprema guía, la ciencia excelsa, verdad, vida, nobleza, bondad, satisfacción y alegría. Todo eso es anarquía y anarquía humanidad. Gracias. ¿De qué? ¿De Melchor? Es un poema de Melchor. No sé si lo he comentado muchísimo. O sea, que al final tenemos a vosotros autores y he leído cosas que no son suyas. Bueno, perfectamente. Muy bien. Mucho mejor. No mucho mejor, pero bueno. Bueno, señores. Pues muchas gracias. Vamos a cantar.